Hola amiga y amigo emprendedor, y yo te quiero invitar a que hoy emprendas, a que hagas realidad tus sueños. Hoy no sé cual sea tu sueño de negocios, una tiendita, invertir en un taxi o quizás tal vez en una papelería. Como fue el caso de mi amigo el licenciado Javier Trejo, él empezó la construcción de su sueño con una modesta papelería. Pero como a su negocio no llegaba la gente, en la búsqueda de una estrategia para que la gente llegara a su papelería, encontró entonces su verdadero negocio, y lo que empezó como una sencilla vitrina, olvidada en un rincón, se convirtió en su verdadero negocio, que es la telefonía celular. Y fue así como vio la luz esta importante marca en la zona sur de Tambulipas que es Jatre. Amigo y amiga emprendedor, lo importante es que inicies ya con los recursos que tengas, no lo pospongas tampoco pensando si es o no el negocio perfecto. Puedes darle el giro a tu empresa sobre la marcha, ten presente que solo aquellos que se atreven a tener grandes fracasos, terminan consiguiendo grandes éxitos. Bendiciones y sonrisas.